Buenas En esta ocasión Nació Nació En Cochabamba En julio de Año Sus padres fueron José Domingos A una carga Magdalena La llegada de Pasadolanga A que él fue Aclamada Se reconstruyó El signo de la El derecho De corresponder A voluntad De la regla El chaco Abandonó El poder Y lo dejó A manos de Nuestro Su Dejó Dejó El poder El 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video